Delta, el maquinista del tren nos informa que se les están acercando Locust. ¿Cuál es su estado? Nos acercamos a los cables eléctricos. Atención, el tren está acelerando para evitar que lo capturen. Tienen mucho menos tiempo. Entendido. ¡Brumar! ¡Carajo! ¿Regreso? ¡No dejes que se acosa de acerque a los cables! Tranquilo. Mira esto. ¡Oye, estúpido! ¿Quieres un poco? ¡Pues ven por mí! ¡Salgan de ahí! ¡Corran, corran, corran, corran! ¿Acaso estás loco? Así te puedo gustar. ¡Oye, imbécil! ¡No, madame! ¡Es aquí van a salir, calma! ¡Nada, eh! ¿Estás? ¡Girado en el acuero! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Chinde! ¡Atención, el tren está acelerando para evitar que lo capturen! ¡Tienen mucho menos tiempo! ¡Ah, guagüey! ¡Uy! ¡Vamos! Chingo de granaderos wey Los quería tapar a todos y mira Eli me dejaron Ya no me dejaron No hay pedo pepito Ya me tierro Un 1v1 Repite control Te estamos perdiendo Eso no suena bien ¿Crees que aún podemos llegar a tiempo? Si no, vamos a pasarnos el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda Muy tierro Tenemos que romper su madre Dios Esa es broma Ah, carnal Ah, no Es muy peligroso Si lo maté Ah, sí, Marcos ¡Boom! El Burmack se fue Muchas gracias Volvemos a los cables eléctricos ¡Mierda! ¡Maldita sea, Bert! ¡Sal de aquí! ¡Ay, por fin! ¡Por ahí! ¡Aquí! ¿Qué es el fondo ahí? Sí, granada. ¿Hay chapas ahí? ¿Ya? Ah. Ahí sí. Ahí vamos, ahí vamos. Creo que somos buenos. Recojamos municiones. Mantenlos lejos de Jack. Última granada. Dice que había granadas, güey. Y realmente ya nos... Queda mejor esto. ¿Dónde están? Ahí ya. Bien. Ok, ahí viene papi. A su puta madre. Ok, vamos. Ok, vamos. Siguen viniendo. Apuntale a los pies. Me atoro el arma. Ahí, 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 ahí. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Ok. Esas piernas de papel no les hacen nada. Mierda, aquí viene. Que es su granada, güey. ¡Ahí! ¡Dale! ¿Mi moto? Cuando se toca, te toca. Control, aquí Delta. Reparamos los cables eléctricos, pero aún hay un bruma. ¿Qué hacemos? ¡Cambio! Anya, ¿me escuchas? Debe ser un sentador. Ah, está cerca. Bien, parece que estamos solos. Démonos prisa. Berk, Cole, nos vemos detrás de este teatro. ¡Hecho! Muy bien. Debe haber una puerta trasera. Dividámonos para encontrarla más rápido. Ah, claro. ¡Ah, no mames! Pendejo. Qué bien. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El es de la puerta, es un bludo. Sí. ¿Qué pedo? ¿Yo no puedo bajar o qué? No, porque tenemos que quitar el escenario y ya nos hemos encontrado hasta el final. Es como lo del capítulo 4. Ay, alguien que se murió. ¿Cómo me dices cuando ya? Sí, ya voy a matar los animales, ¿eh? Bueno, ¿qué me dices cuando ya tiro yo esa madre? Ya tiro, ya tiro, ya tiro. Voy. No mames. Me subo, me subo, ya tiro, 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 tiro. Ahora verga, mi extra, ¿vó? Ok. Faltá. Vim, vim, vim. Ya nada más faltan los de abajo. Ten cuidado con los perros. De mi lado ya no hay. Ahorita es en medio. Mira con los tuyos, ¿eh? Sí. Oh, aparecieron granadas. Ah, no, sí, sí, pudo bajar. Ah, no. Oh, los dejé tiro y se volvió a levantar. Ya, ya. Este, ya. Ahora sí voy en medio y van a salir más. Ya, me pregunto. ¿Y ahora qué hago? No, es que si pasamos en medio, van a salir más otro goguero. Ah, ese puto no está de ese lado. Cúbrete, 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 cúbrete. Agos con los animales. Si no, me voy a subir de nuevo y voy a lanzar una granada. Horizontero. Y... Ahora, qué pedo. Ay, casi me lo pago. ¿Qué pedo con este muñeco todo manco, güey? De traba. Voy, güey. Pude su madre, no maté a nadie. Ay. Quedan, quedan, quedan. Quedan dos, quedan dos, quedan dos. Agujero tapado. Sí, ya se tapó. Voy a bajar, ahora sí. Ya. No, falta uno, falta un, güey. ¿Está aquí de mi lado? ¿Ahora? Está de tu lado, está de tu lado. ¿De mi lado? Sí, güey. Está disparando. Sí, lo veo. No, güey, está atrás de ti. Ah, su puta madre. Ya, sí, tienes uno abajo. Un perón. Vamos, vamos, vamos. Ya maté el mío, eh. Putas mamadas. Ya maté el mío. Ay, ya se murió. Ya, güey, por fin. A la vez. Ya me estaba estresando. Si, wey, si, 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 la to'a, si. Es que ir más alto. Es esto, ya estamos sacados de quicio. ¿No? Si. Ay, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estoy diciendo la mueva. Espérate, wey, salió un loco sacado. Ya. Ya. Muy salida, ¿puedes mover esa pared? Bien, 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 bien. Ah. Uh. Ven acá. Es justo ahí. Hermano, esa cosa nos ha perseguido por todas partes. Muy bien. ¿Y ahora qué, jefe? Control, aquí Delta. ¿Me escuchas? Mierda, aún no funciona. Bueno, necesitamos la ayuda de Anya para tomar ese tren. Debemos reestablecer la comunicación de inmediato. Vamos por el sembrador. Desde ya Yo pensé que ya habíamos acabado este capítulo, pero está bien. Hmm... No. bueno es aquí cuando el marcus lanza su granada en el 2 en el 2 cuando aparece un desgraciado y se la viento en el estacionamiento tú mismo lo dijiste es en el 2 aquí hay unas chapas bueno pero si es acá no parecido pero no te me siento así y 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 Desesperación, autoridades.